Ey, estamos de vuelta El cacique está aquí Escucha lo que tiene que decir Muchos lo decidieron seguir Los enemigos no lo vieron venir No les quedaba otra que huir Cuando el cacique ya estaba por venir Muchos lo decidieron seguir Los enemigos no lo vieron venir No les quedaba otra que huir Cuando el cacique ya estaba por venir Desde niño tuvo que esforzarse tanto Tenía un cargo para heredar el manto Tuvo tres hijos, cabido liso Y una mujer que lo quería, lo amó tanto Hasta que un día algo que nunca había visto Hombres malos maltratando a sus amigos No, no le gustó Quiso intentar hablar con ellos Pero ellos ni que se lo hicieron Había acciones que decidir Los enemigos no lo vieron venir El cacique se puso el sombrero Armó su ejército y era el primero Los enemigos cuando lo vieron Tenían que correr porque venía tu papel grande Muchos lo decidieron seguir Los enemigos no lo vieron venir Los enemigos no lo vieron venir No les quedaba otra que huir Tupac el cacique era muy audaz No, los españoles no podían pasar Las tierras que Tupac tenía por cuidar No sabían cómo poderlo vencer todos los días Intentaban ir por él y no El Tupac ya no daba chance Como soldado iba adelante Ahora cómo lo podrán atrapar Ningún soldado lo podía cazar Cuando pensaban que podían huir Tu cámara estaba cerca de ti No, habían buscado un informante Que traicionó fue muy frustrante Y ahora qué mal iba a pasar Ningún hombre lo podía demorizar Muchos lo decidieron seguir Los enemigos no lo vieron venir No les quedaba otra que huir Cuando el cacique ya estaba por venir Muchos lo decidieron seguir Los enemigos no lo vieron venir No les quedaba otra que huir Cuando el cacique ya estaba por venir Muchos lo decidieron seguir Los enemigos no lo vieron venir No les quedaba otra que huir Cuando el cacique ya estaba por venir Muchos lo decidieron seguir Los enemigos no lo vieron venir No les quedaba otra que huir Cuando el cacique ya estaba por venir Dímelo Tupac ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso no te vieron venir? Jato un estudios